Música Muy buenas chicos, estamos de nuevo en Minecraft Para traeros un nuevo mod para Minecraft 1.6.4 Llamado Mine Colony Funciona con Forge, así que no olvides descargarlo e instalarlo Y este mod se trata principalmente En la construcción y el control De los recursos de una colonia que nosotros vamos a crear Hoy desde cero Y va a ser de una forma muy parecida a juegos como Age of Empires por ejemplo, vale También añade un cierto grado de estrategia Y de defensa Porque aparte de proveer La aldea de recursos, sobre todo También vamos a tener que defenderla de bárbaros que van a ir Apareciendo, tanto con Bueno, tendremos que matarlos con nuestras armas Como con los soldados que nosotros vamos a ir contratando En las torres de guardia Ahora mismo no hay nada en esta zona como veis Pero al final del vídeo habrá una gran Aldea en este mismo lugar, así que Vamos a ello, y bien, como empezamos Ahora que tenemos el mod Pues fijaos, tenemos un pequeño barco que más bien Es grande Y se craftea de esta manera, vale Se crafteará con otros 5 barcos pequeños Con 5 botes Y una vez que lo tengamos Vais a ver que es una manera muy, muy, muy fácil De ahorrarnos muchísimos recursos ¿Por qué? Porque una vez que pongamos el barco Primero tenemos que ponerlo cerca de un sitio Donde haya bastante agua Como por ejemplo Este pequeño foso que tenemos aquí Y si yo pongo aquí el barco Vais a ver que se crea un cofre Y un barco aquí, vale En este caso es pequeño Solo funciona una vez el poner el barco Es bastante chungo Porque quería enseñaros otros cuantos barcos Porque añade barcos diferentes Y me ha llegado a añadir el más pequeño de todos ellos Bueno chicos, si tenemos suerte Nos va a tocar este pedazo de barco Que la verdad es que es bastante grande Está bastante chulo Tiene bastantes cofres Incluso camas y tal Aquí debajo Como veis podemos bajar para verlo Es una pasada de barco Y aparte de estos cofres Que obviamente van a estar vacíos Cuando aparezcan Va a aparecer un cofre Que va a ser el que nosotros vamos a poner Que es justamente este Y que mola un montón Mola muchísimo Porque fijaos todo lo que lleva Tiene 5 monedas de oro Que nos va a servir Ya os diré más adelante Para que nos va a servir las monedas de oro Tiene 3 stacks de roca 3 stacks de madera de roble Un stack de lana Un stack de cristal Y esto es lo importante 3 citizen hat Un builder hat Un lumberjack hat Un miner's hat Un delivery man's hat Un farmer's hat Y un barracks chest Bueno Esto os lo voy a enseñar En el otro mundo En la otra aldea Que estamos haciendo Y antes de nada Quiero enseñaros Que es lo que va a resultar De todo esto Fijaos Que aldeaca Esto es un par de horas O tres horas Que le eché ayer Descubriendo el modo Y tal Y fijaos Lo que llegué a hacer ¿Vale? Pero bueno De aquí A que consigamos hacerlo Pues vamos a tardar Bastante En un principio Porque hay que Construir todas las casas Pero nosotros No las vamos a construir Las van a construir Estos Estas personillas Que van por ahí De un lado a otro Construyendo Todas las cosas Que yo les voy dejando Y por ejemplo Esta casa Está en construcción Y bueno Como veis Se va construyendo Poco a poco Solo Claro que si Nosotros tendremos Que marcar La construcción Pero no tendremos Que hacer nada más Que marcar Las construcciones Y hacer Una ciudad Autosostenible Que leñe Bueno Que consiga madera Por si misma Que consiga piedra Por si misma Aquí por ejemplo Tengo una cantera Como veis Aquí debajo Hay un pequeño agujerillo De donde sale El minero Y vuelo otra vez A la mina Por aquí Para depositar Todo lo que va consiguiendo Por ejemplo Ahora mismo Ha conseguido Piedra solo Valiente mierda de minero Aquí tenemos también Las barracas Que es Donde se van a crear Los soldados Aunque he tenido Que quitar Recientemente El bloque De barracks Porque Al salir del mapa Y al volver No me dejaba Abrir el mapa O sea Me crasheaba Por eso Si tenéis ese problema Chicos Os metéis en MCedit Volvéis a Borrar el bloque De barracks Que seguramente Si lo hacéis Bueno Las barracks O el cuartel Que será esto Estará justamente aquí Pues lo borráis Y volvéis De nuevo A entrar al juego Sin ningún problema Lo malo Es que Claro Tendréis que volver A crearlo Cuando volváis Y tendréis que gastar Esos recursos En volver a hacerlo ¿No? Sin embargo No tendréis que volver A construir La construcción Ya está hecha Y bueno Por aquí tenemos No sé Tenemos un montón De cosas Por ejemplo Vamos a ver ¿Qué es esto? Esto es una casa normal Como veis Este es el Hat normal De Y voy a quitarmelo Voy a quitarme todo esto De aquí Voy a enseñaros también La panadería Que es esta Que sería el molino este Con el horno La verdad es que está bastante chulo Queda Queda bastante guay Pero lo único Que no me ha molado Lo único que no me ha molado Casi nada Es que cada vez Que crea un edificio Te crea este césped ¿Vale? Esto por ejemplo Es un bioma de mesa Y como veis Ha puesto césped Debajo de todas las casas Por lo tanto No sé Igual nos conviene más Hacerlo en algún sitio Donde haya césped Que en algún sitio Donde haya arcilla cocinada Y bueno Creo que no Me dejo mucho A no ser que Por ejemplo El banco Que el banco de momento No tiene ninguna construcción Es justamente Este cofre Y tampoco sirve para nada Porque no podemos arrastrar Por aquí Ninguna moneda Ni ningún diamante Ni ningún lingote Y nada Para hacer intercambio Porque No funciona No funciona simplemente Así que Este bloque Este cofre Que es el banco Pues no funcionará De momento Absolutamente Para nada ¿No? Aquí donde se almacenaron Las cosas Este es el almacén El bloque es este El delivery man's hat Y Habrá un chavalillo Habrá un hombrecito Con una mochila Que irá de un lado a otro Moviendo las cosas Aquí tenemos Un aldeano Que ahora mismo No tiene profesión Y Bueno Pues creo Que ahora ya si Voy a volver A la aldea Y vamos a crear una Ahora volvemos Y bueno Como hemos tenido Tan mala suerte Nos ha Nos habéis salido Este barco Aquí en En este mundo Pues No hay nada No hay nada En este cofre No hay nada En este otro Así que Es cuestión de suerte Chicos Si os sale Perfecto Si no os sale Pues lo siento mucho No Creo que no hay ninguna Cosa que nos ayude A que salga un barco grande Porque he probado Varias cosas He probado a tener ya Un pueblo antes De hacer el barco He probado a irme Muy 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 lejos En las coordenadas Para Hacer un barco A ver si así sale uno Más grande Por el tema de la lejanía Y tal Tampoco ha funcionado Y Bueno pues Al final El único barco grande Que he conseguido Ha sido el que estaba En el bioma de mesa Lo he intentado Pues como unas 10 veces más Y no me ha salido Así que Quizás Suerte Y si no es suerte Pues Que alguien Si Bueno pues alguien Descubre el secreto Pues que alguien lo comente En el vídeo Y Bueno pues yo lo pondré En una etiqueta Por aquí mismo Para que se sepa Que Cuál es Bueno Que es lo que tenemos que hacer Para poder conseguir Un barco grande Y además Pondré el nombre De la persona Que lo descubra Y que me lo comente ¿No? Así que Bueno una vez que Esto ya no nos va a servir Para nada Porque El barco este Pues no tiene Absolutamente nada Vamos a ir Crafteando Lo que vamos a ir Necesitando ¿Vale? Para empezar Vamos a hacer Un town hall Que sería el centro de ciudad Y El crafteo sería De esta manera Sería con Madera Con uso de madera Y un papel Es muy fácil Es muy barato El crafteo Y una vez que lo tengamos Pues nos venimos Por ejemplo Voy a venir Un poco más Hacia Hacia esto Hacia el bosque Para hacer el centro de ciudad Porque después Toda la ciudad Se va a expandir muchísimo Y vamos a tener que Buscar espacio Donde sea ¿No? Así que Bueno Aquí va a estar El centro de ciudad Y aquí es donde debería Empezar a venir Aldeanos Pero no hay aldeanos ¿Qué ocurre? No sé qué ocurre ¿Por qué no aparecen los aldeanos? Es muy raro Ahora sí Ahora sí aparecen los aldeanos Ha aparecido uno ya Aparecerán los cuatro Poco a poco Digo yo Sí Ya sale la segunda Son dos aldeanos Pero Hay un problema Cada vez que sale un hombre Saldrá una mujer Pero Los hombres trabajan Las mujeres no Bueno Las mujeres creo que cazan Al principio lo que hacen es cazar Pero No van a servir para Bueno Pues para trabajar En brande minero O Moviendo Los materiales O de granjero Etcétera Y Bueno Pues es la pega Que yo le veo ¿No? En principio Parece que cazan todos Mientras que no tengan trabajo Parece que Todos se dedican A cazar Para poder subsistir Como veis Ahí tenemos a las mujeres Con la carne en la mano Y no sé si terminarán Comiendo Y creo que sí Bueno Lo que sí que os voy a decir Es cuando van pasando Como veis Los árboles van Eliminando las hierbas Y esto pasa también En jungla ¿Vale? Cuando en jungla Tenemos Estos arbustos Que son tan bajos Y van pasando Van quitando las hierbas Y van dejando solo los tocones Porque no los consideran Árboles Por tanto no lo van a talar Y Las hierbas pues Como tienen que pasar ellos Pues se eliminan ¿No? Ahora sí Tenemos cuatro aldeanos ¿Vale? Tenemos el máximo de población Con Bueno pues con el town hall Que es el centro de ciudad Por tanto Ahora tenemos que empezar A conseguirles Un trabajo Para que la aldea Avance ¿No? Así que yo creo Que el mejor trabajo Que podemos darle Para empezar El primero es Un leñador Que sería Con esto Sería de esta manera El crafteo Y si hacemos Con un hacha de piedra Pues conseguiremos Dos de Bueno Dos cofres de leñador Si lo hacemos Con uno de oro Lo hacemos cuatro Si hacemos con uno de madera Hacemos uno Si hacemos con una hacha de diamante Hacemos seis Y con un hacha de hierro Hacemos tres Yo creo que con un hacha de madera Nos viene perfecto No creo que haga falta Hacerlo con ningún otro material Si queremos Incluso con piedra Porque es bastante barato también Pero Yo no lo haría Ni con hierro Ni con oro Ni con diamante Porque total No influye en nada Y tampoco Nos va a interesar Lo que nos va a interesar Es darle Eso sí Un hacha de diamante Al leñador Que Bueno Que pongamos ¿No? En este caso Voy a poner Un leñador Y lo voy a poner Un poco lejano Al townhall Porque después El ayuntamiento Es bastante grande Y ocupa bastante espacio Y creo que lo voy a poner Por ejemplo No aquí no Donde haya Más árboles Aquí al lado de la selva Así que bueno Creo que El townhall A ver si no Si no me lo pierdo Espero no perderme Vale Está ahí Y voy a poner A esta personilla Justamente Aquí ¿Vale? Entonces Yo pongo aquí el cofre De leñador Y vendrá Un solo hombre Que seguramente será Este que está más cerca Para conseguir el trabajo De leñador Aquí viene Se va a poner aquí al lado Y una vez que está aquí Ya puede ser leñador Pero sí Necesitamos darle Un hacha Como veis aquí en el chat Me aparece Que dice Que le dé un hacha ¿No? Entonces Congemos un hacha del creativo En este caso Voy a ponerle Un hacha de diamante Se lo voy a poner aquí En el cofre de leñador Y ala Ya que tiene hacha Se pone a talar Y cada vez que tale Todo lo que vaya talando Ahora mismo Vais a ver si No sé si este ¿No lo talas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas a talar? Espero que no Solo tale Los árboles normales Espero que Que lo tale todo Vale no Lo tala todo Como veis Está consiguiendo Madera Se la va a ir llevando Aunque Como estáis viendo La madera que va cortando Se va convirtiendo En madera de roble Esto es Bueno Es algo bastante extraño Pero es así como funciona Voy a dejársela por aquí Y Bueno Va a ir talando Todo lo que va encontrando A veces Cuando tiene algún Sapling Lo va a ir replantando Como veis No siempre va a replantar Por lo tanto Nosotros vamos a tener que ayudar También un poco replantando Y Esta va a ser su tarea ¿Vale? Esta va a ser su tema Y Con esto Vamos a tener que Y Bueno pues Ir construyendo Otro tipo de cosas Por ejemplo Ahora vamos a construir Un builder's hut Que creo que está Aquí Está aquí Perfecto Y lo vamos a Poner ¿Dónde lo voy a poner? Por aquí Más cercano a la playa Por ejemplo ¿No? Voy a ponerlo Aquí Perfecto Y ahora El otro aldeano Que está sin trabajo también Las mujeres no Las mujeres no van a conseguir trabajo Pero el otro aldeano Hombre Va a venir hacia aquí Y se va a hacer constructor Entonces Vamos a necesitar Que se hagan las construcciones Y nosotros necesitamos Una construcción Para que haya Más aldeanos ¿No? Para poder utilizar más aldeanos En nuestra partida Pues vamos a coger El citizen's hut Que se hace Bueno primero El builder's hut Se construye de esta manera Con una puerta de hierro Se consiguen dos Y con una puerta de madera Se consigue uno Y El citizen's hut Que no sé si lo he enseñado antes Sería con una antorcha Así que Ahora que tenemos constructor O deberíamos tenerlo Si es que Aparece El hombre Por aquí No sé dónde está ¿Dónde se ha metido? Bueno no importa Vamos a poner El citizen's hut Por aquí cercano Y yo creo que Aquí vale Vamos a ponerlo Aquí por ejemplo Y vamos a hacer La construcción Debe dar A información Aquí por ejemplo Podemos poner Lo que queramos Dentro del cofre Por ahí viene Para convertirse en constructor Ya es un constructor Y ahora Voy a Construir la casa ¿Vale? Le voy a dar A construir la casa Si alguien vive aquí Puedo darle a recal Para que aparezca también El Bueno El que vive aquí Y puedo reparar la casa Cuando la casa también Pues sea Destruida por un creeper Etcétera ¿No? Y después El zoning El zoning también aparece En la mayoría de edificios Y cuando le dé Cuando le dé a on Vais a ver A veces Porque no siempre está un poco bug Pues la zona que abarca La casa Ahora mismo no aparece Así que Lo voy a quitar Porque creo que Causa un poco de lag A veces Y como veis El constructor Ha empezado A A quitar Lo que es El área De donde va a estar Construida la casa Va a ir al cofre Del leñador Para coger madera Y después va a volver Para seguir Construyendo Nosotros vamos a tener que ir Pues dándole Materiales En un principio Va a depender La aldea Muchísimo de nosotros Ya que Nosotros vamos a tener que Proporcionarle Lo que nos vaya pidiendo Por ejemplo Ahora mismo nos pide Césped Que el césped Lo va a coger Él solo Y La madera de roble Que ya ha cogido bastante Pero Nos va a hacer falta Carbón Vamos a tener que darle Carbón Para que pueda Terminar la casa Ahora mismo Pues está en ello Y Lo malo de todo esto Es que Acaba de hacerse de noche Cuando es de noche Los aldeanos No hacen nada Si hay un techo Se meterán dentro del techo Si no hay techo Simplemente se quedarán parados Y No harán nada Es como si estuvieran durmiendo Ahora mismo Están En estado catatónico Así que voy a poner Time set 0 de nuevo Y A ver un momentín Perfecto Ahora volverá A A la vida Volverán otra vez a la actividad Volverán otra vez a A construir Y Tenía que darle carbón Así que Voy a darle Uno de carbón Por Aquí No sé Si se lo pongo aquí en el cofre Si lo cogerá Yo se lo voy a poner aquí Igual funciona Y como veis En los cofres De las De las casas Pues van a ir Amontonando La comida Que van a ir Consiguiendo Bueno La gente que no tiene trabajo En este caso Las mujeres ¿No? Como veis Este carbón Cuando lo coja Pues lo va a convertir Automáticamente en antorchas Al igual que La madera refinada O sea La madera sin refinar La ha convertido En madera refinada Y bueno Aquí tenemos al constructor Va a terminar la casa Cuando termine la casa Podrá mudarse Otro aldeano más Al ayuntamiento Y desde ahí Pues podremos Contratar A Más trabajadores Así que voy a esperar A que termine la casa Y seguimos con el vídeo Y bien chicos Ya hemos terminado la casa Como veis Tenemos ahora Una población de 6 De 6 Por lo tanto Tenemos un Humano más Bueno Un hombre más Para poder Trabajar Lo que pasa es que No sé dónde está Aquí tenemos el constructor Tenemos el leñador Y como ahora mismo El constructor no tiene Nada que hacer Pues voy a ponerlo A construir La La casa del leñador Por ejemplo Así que mientras tanto Uh Ahí tenemos un salvaje Ahora veréis Voy a darle A construir Casa Para que Se ponga el carterito Venga el constructor Para acá Que vendrá En breve Ahí viene ya Y se pondrá A Bueno Pues a construir Esto ¿no? Pues aquí tenemos Un salvaje que ha aparecido O sea que ahí siempre Aparecerán pues en Zonas de selva Y bueno Siempre cercanías A nuestra aldea Y estos salvajes pues Neidamos matarlos ¿Por qué? Porque nos van a atacar A nosotros Entonces vamos a conseguir Una espada Y vamos a meterle caña Para que veáis Que nos va a soltar La verdad es que Lo que nos suelta No está nada mal En este caso Nos ha soltado una papita de oro Y un lingote de oro En otros casos Nos ha soltado Lingote de hierro Etcétera ¿no? Así que yo creo que Está bastante bien Está bastante bien El acabar con Los bárbaros Porque es eso Vamos a conseguir Bastantes recursos Muy rápidamente Y yo creo que Que mola bastante Ahora sí Vamos a construir El siguiente edificio Que va a ser El... A ver ¿Qué vamos a construir? El minero Vamos a construir Un edificio de De minero No, de minería Así que yo creo Que el mejor sitio Para minar Sería Un sitio donde haya piedra Pero por aquí Parece que no Igual Aquí Aquí no estaría mal Aquí no estaría mal Yo creo que sí Lo voy a poner aquí Por ejemplo Y el siguiente humano El siguiente humano Hombre Que venga Hacia acá Pues se convertirá En el minero También Si queremos Podemos construir El edificio Aunque antes de nada Vamos a esperar A ver si lo vemos Porque está un poco Perdidete No sé No sé dónde estará Y vamos a ver Somos 6 de 6 Ahora mismo sí Somos 6 de 6 Tenemos 4 settlers Que son 4 aldeanos Pero se van a ir Restando los trabajadores Entonces ahora mismo Hay 4 Debería haber 3 Debería haber la mitad de población De aldeanos Y la otra mitad De trabajadores Así que El aldeano que falta Que deberá ser el minero Pues tendrá que aparecer por aquí Otra cosa Ah Está aquí Estás aquí Perdón ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas a trabajar de minero? ¿No te gusta la minería? ¿Es que no te gusta picar? Pues Te jodes Vamos Venga Vamos 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 o te mato Vamos o te mato Tú eliges Tú eliges Vamos o te mato Siempre hay más aldeanos Van a volver más aldeanos Así que Tu mujer se casará con otro ¡Hala! ¡Huera! Muerto Muerto y aparecerá otro Ahora aparecerá otro por aquí Para que veáis Y A ver Son 5 de 6 Ahora son 6 de 6 Y Joseph Harris Espero que allí te guste la minería Si no ya sabes lo que te espera Va a ir a A minar Espero que sí Y Bueno pues empezará En cuanto nosotros le vayamos dando Un Bueno unos cuantos materiales Por ejemplo Tenemos que darle un pico Así que vamos a coger Un pico de diamante Vamos a coger Una pala Que también hace falta Y creo No sé si hace falta algo más Me hace falta Un pico Se lo voy a poner aquí Le hace falta también Ahora me va a decir Una pala También la tiene por aquí Y necesitará también antorchas Es cierto Así que cogeremos Antorchas Todas las que podamos Porque las va a ir gastando Como un monstruo Y Se las ponemos todas por aquí Vamos a ir colocándoselas También Si hay En existencia Tanto Madera Como carbón Pues el mismo va a poder ir Creando las antorchas Con los materiales Así que en principio Sí Se las tenemos que dar nosotros Pero después No hace falta Y bueno Aquí el minero se va a poner A minar En cualquier sitio Random Como veis Yo creo que está haciendo La mina aquí Sí Parece ser que Se va a poner a minar Justamente aquí En este lugar Y vamos a ir nosotros Mientras tanto A ver Que es lo que ha pasado En el campamento madero Si es que hay algo ya No Todavía no hay nada ¿Qué es esto? El constructor ¿Qué está haciendo? ¿Por qué No trabajas Constructor? Vamos a venir Hacia acá Y ¿Qué te falta? Vale Necesita 8 de piedra Necesita 3 de césped Que es una de falta En 63 de césped No le hagáis caso Y necesita también 23 maderas de roble Y un carbón Por lo tanto Todo depende del minero Ahora O de nosotros Para ir consiguiendo Los materiales Cuando el minero consiga Suficiente piedra O bueno Si cuando se canse Va a venir para acá Lo va a meter aquí Y entonces el constructor Va a poder venir Va a poder coger Los materiales Va a poder irse A construir Aquello que le hemos mandado Sin embargo Como ahora mismo no tiene Vamos a conseguirle El carbón Vamos a conseguirle La piedra Y Yo creo que con esto Ya Le funcionará Yo creo que ya podrá Si Parece ser que Ha conseguido los materiales Y se va Se va a construir Bueno como veis Cuando veáis Que un trabajador No hace nada Es porque le falta algo O le faltan herramientas O le faltan materiales Como por ejemplo El constructor Que hace falta Esos materiales Para poder construir Y ahora mismo Pues se ha puesto ya A construir en ello Se ha puesto Se ha puesto a tope Bueno pues Mientras tanto Y mientras se construye Pues vamos a ir Haciendo Vamos a ir haciendo Otro de Bueno de los Existence hat Que hace falta Para poder ir Consiguiendo Más aldeanos Y para poder ir Poniendo Otros tipos de Trabajos Así que Otro de ellos Vamos a ponerlo Por ejemplo Una casita por aquí Cercana Tampoco hace falta Que estén muy lejos Y yo creo que Lo vamos a enterrar Esta vez Vamos a ponerla por aquí Para que el terreno Este más bien Aplanado Y no se note demasiado Esa plantilla Que tiene aquí Que se ve cuadrada Que la ha hecho El trabajador Con este ped Pero que no nos interesa Tampoco que se vea Demasiado Así que Lo enterramos Lo ponemos por aquí En algún momento El constructor Vendrá aquí A construir La casa Supongo que Cuando termine El primer trabajo Que tiene ya Que es aquel El del campamento Madero Y cuando termine Que todavía le queda Un poquito Todavía no lo ha terminado Le queda Le queda más bien poco Pues Irá directamente A construir la casa Una vez que la haya construido Tanto aquello Como la casa Pues seguiremos Con el vídeo Así que Ahora venimos Bueno chicos La ciudad está en marcha Como veis Tengo aquí Varias casas ya construidas Y algunas todavía En construcción Y tengo a los trabajadores Un poco cabreados ¿Por qué? Porque por un lado Tienen que cobrar un sueldo A partir de los cuatro trabajadores Primeros Que son Bueno pues Gratis Pues después La gente me requiere Un sueldo Este sueldo Es de Aquí lo tenemos De tres monedas De cobre Y bueno Pues también Tengo que ponerle Una tasa Para poder yo Sacar algo Es decir Yo sacaré una tasa Por cada habitante Que haya Pero los trabajadores Sacarán una tasa Por el trabajo Que desempeñan Por lo tanto Si hay más tasa Que trabajadores Pues yo ganaré Un dinero más Sin embargo Yo había puesto Una tasa de tres En este caso He ganado Dieciocho monedas Pero Los trabajadores Están descontentos Y este día No van a trabajar Van a hacer el longi Se van a ir para un lado Se van a ir para otro Pero No van a hacer Nada productivo O al menos Casi nada productivo La mayoría de ellos Por ejemplo Los trabajadores Ya habéis visto Que no hacían nada Los constructores Entonces Para poder modificar La tasa Yo en este caso He puesto de uno Otra vez Para que vuelva otra vez La cosa a calmarse Pues Es con este botón Y después Podéis elegir También a la clase social A la que va a afectar Tenéis clase social De Bueno De aldeano Tenemos ciudadanos Tenemos nobles Tenemos aristócratas Vamos a dejar La una tasa De uno Y después Voy Por ejemplo A sacar el dinero Del tesoro Que por ejemplo Son tres monedas De oro Y tres monedas De plata Esa dicioso Que tenía Puedo volver A sacar Cada vez Que vayan saliendo Aunque Creo que está un poco Bug Como veis He sacado dos veces Y he sacado El doble Bueno La cosa Este dinero Lo podemos guardar En cualquier cofre De cualquier casa O lo podemos poner En un cofre central Que voy A volver A construir Creo que esto Esto está Muy bug Está muy 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 bug Bueno Ahora que He sacado Bastante dinero Espero que no estén Cada vez cabreados Y más Porque esté sacando El dinero Voy a dejarlo Por ejemplo El dinero Aquí Ey No lo he sacado Al final Que ha pasado Con ese dinero Bueno No importa El dinero Lo tenemos por aquí Y vamos a ir Construyendo El almacén central Que Igual Todavía hasta Que no pase un día No voy a poder construirlo Porque ahí mismo Están un poco Enfadadetes Los constructores Y Cuando se construya Que lo construiré Por aquí cercano Al centro de ciudad Que todavía no está construido Pero se va a construir Ya mismo Pues os lo enseño Así que Ahora nos vemos Bueno chicos Ya está casi todo terminado Aquí tenemos el almacén Que es el Delivery Man's Hat Se craftea De la siguiente manera Y como veis Pues también Es un crafteo Muy simple Muy fácil Y que Con solamente Poner el cofre aquí Pues ya Vendrá un trabajador Uno de los que Estén en paro Que creo que todavía Había uno por allí Vendrá para acá Y empezará a trabajar Y a coger Todos los objetos Que sobran En el resto de sitios Y traerlos A un cofre común Que va a ser este ¿Vale? Va a ser un cofre Es bastante pequeño La verdad Pero aquí justo Es donde se van a almacenar La mayoría de las cosas De este pueblo Por ahí viene uno Que supongo que viene aquí A trabajar Y ahora también Le voy a dar también Para que se construya La casa Como veis Bueno pues La verdad es que Todo va bastante bien No hace falta que le demos A este botón Que es el de pagar salario Nunca Porque en el ayuntamiento Tenemos puesto ya un botón Que como veis Se está construyendo El ayuntamiento ahora mismo Se está construyendo Este constructor George Robinson Que parece que Vale Ha muerto uno Porque se ha puesto Se ha puesto a construir En un sitio Donde al final Ha construido el mismo Ha puesto una tabla de madera Se ha sofocado Y ha muerto Así que voy a volver A ponerle estos materiales En la En el cofre suyo Y bueno Pues todo esto Para acá Yo creo que Todo esto es suyo Sí Todo esto Fuera Fuera Y fuera Y bueno Pues este cp se lo he puesto yo ¿Vale? El cp se lo he puesto yo Aunque no es necesario Pero simplemente había sido Una prueba Que estaba intentando hacer Para todos aquellos Que lo acabáis de ver Y que os habéis quedado Pues un poco extrañados Al verlo ¿No? Así que Bueno Pues solamente falta Que se vea Mira aquí está Este es el El chavalito con la mochila Que va a ir cogiendo Los materiales de un lado Los vas a ir Transportando al otro Y como veis Ahora mismo Si le doy clic derecho Vamos a ver que lleva Transportando 50 de madera de roble Así que Bueno Pues va a ir Por todos los negocios Por todos los Todas las tiendas Y todas las casas Que hayamos puesto Y va a ir consiguiendo Los materiales que sobren Para llevárselos a otros lugares Aquí tengo otro minero Que he vuelto a poner aquí Como veis Se ha ido abajo a minar Y tenía entorsas La entorsas se las he puesto yo también Y como sobran Como le ha sobrado entorsas Pues vas y se las lleva Y bueno Pues eso es lo que va a ir haciendo Ese es su trabajo Y la verdad es que No es demasiado productivo Pero lo que sí que va a hacer Es ahorrar muchísimo tiempo A los trabajadores Por ejemplo Que van a ir consiguiendo materiales Van a tener que ir simplemente A un sitio único Que está en el centro de la aldea Y que va a estar Más cerca de todo Al mismo tiempo Para poder ir Consiguiendo los materiales No tienen que ir A su casa de constructor O no tienen que ir Al sitio del leñador O al sitio del minero Para ir consiguiendo El carbón O ir consiguiendo la madera Que le van a ir Haciendo falta Para la construcción Así que Bueno Vamos a dejar Que esto avance Un poco más Como veis Fijaos como va ya La aldea Desde la nada Que habéis visto antes Pues ya Se empieza a Dislumbrar Un poco Una aldeita Así que Bueno Vamos a esperar Un poquillo más Y volvemos Y bueno chicos Vamos a ver Otro aspecto De la ciudad Otro aspecto Que vamos a tener Que cuidar mucho Que es La comida Y que en un principio Vamos a tener que hacer Nosotros una granja En este caso No lo he hecho Porque estoy en creativo Y estoy haciéndolo Pues todo Muy aceleradamente Pero eso si Vamos a tener que Hacer una pequeña granja Y después Vamos a tener que Construir El farmer's hut Que es un granjero Que se va a ocupar De nuestros cultivos Automáticamente Y que va a darle de comer A todos los aldeanos Si nos lo curramos bien Pero eso si No solamente Vamos a necesitar A un granjero También vamos a necesitar Si no hacemos el pan Nosotros mismos Vamos a necesitar A un baker Que es un panadero O una panadera Bueno realmente es un panadero Que convierta Este trigo Que nosotros vamos a Plantar En pan Para que coman Los aldeanos ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos Por ejemplo Voy a poner Toggle downfall Un momentín Bueno ya Lo he quitado Espero que Se vaya pronto Vamos a venir Para una de las casas Por ejemplo Creo que Esta es una casa Si perfecto Y si me meto en información Vais a ver que Bueno pues Cada X horas Va a consumir Un trozo de pan ¿Vale? Si no lo consumen Los aldeanos Empiezan a estar Descontentos Si están descontentos Lo primero que va a pasar Es que se van a ir De la aldea O que no van a trabajar Y van a ser Pues totalmente Improductivos Así que Vamos a necesitar Que Bueno pues Que coman Así que Necesitaremos darle pan Al principio Lo plantaremos nosotros Nosotros mismos Lo pondremos en cualquier cofre Para que los cojan ellos Y Bueno pues después Cuando podamos Ocuparnos de ello Pondremos a un granjero Que por ejemplo Voy a poner A uno Aquí No estaría mal A ver que hay Aquí debajo Es una cueva No es muy profunda Yo creo que podremos poner Por ejemplo Un granjero Aquí Por ejemplo Y Bueno pues vendrá En cuanto pueda Voy a darle Para que se construya La división En cuanto los constructores Pues estén libres Y Vamos a ir nosotros Haciéndole el terreno Que va a tener que Plantar ¿Vale? Va a tener que cultivar En este caso Voy a quitar Algunos árboles De por aquí Voy a poner Su granjilla Y demás Y dentro de un rato Cuando la granja Este hecha Pues iremos Con la panadería Así que Bueno Me voy a dedicar Un poco a ello Y ahora vuelvo Y bueno chicos Aunque la construcción Ha sido bastante lenta Por fin Ha llegado Y bueno Aquí tenéis La granja Construida Esto es el máximo De radio Que va a coger El granjero Para poder plantar Y además Como estáis viendo Justamente En esta fila De en medio Ni aquí Ni aquí Ni aquí Ni aquí Llega a plantar Por sí mismo Este es el edificio Que ya lo han construido También los constructores Y bueno Aunque Es muy poco margen El que tenemos Para Para que plante el granjero Pues como es una granja automática Va a ir recogiendo El trigo automáticamente Yo creo que Bueno pues Entre comillas Está bastante bien ¿No? También podríamos poner Otro más aquí Aunque Claro Aquí he puesto la valla Para ver hasta donde llegaba Y no he llegado tan lejos Simplemente pues Sus cuatro bloques De De granja Que es lo que ha cogido Y nada más Así que si queremos Plantar más trigo Pues ponemos aquí Otro Otro cofre de esto De granjero Que por cierto El crafteo Será Así Y bueno Una hoz ¿No? Una hoz de madera Para uno Una de piedra Para dos De hierro Para tres De oro Para cuatro De diamante Para seis Y el Baker Que es justamente Esto que estáis viendo aquí Este molenito Que está aquí En este lado Más este pedazo De horno Que la verdad Es que está bastante chulo Pues se hace De esta manera ¿Vale? Se hace con Tabla de madera De roble Y uno de trigo En medio Aquí tenéis Al panadero Que se va a dedicar A hacer pan Continuamente Mientras tenga trigo Y bueno Por ejemplo Aquí tenemos ya Doce de pan Que ha transformado El trigo Del granjero En ese pan Yo no le he dado nada Y además Si le damos clic Derecho Cuando Bueno Una vez al día Pues nos dará Uno de pan Gratis Para nosotros Sin tener que Darle trigo Ni nada de eso Simplemente Una vez al día Venimos hacia él Le damos clic Derecho Y nos da Uno de pan Que también podemos O comérnoslo nosotros O ponerlo en un cofre Para que Se lo distribuyan Entre los Aldeanos Aquí va la caseta Del cazador Como veis Casi Ni se da cuenta Aún No sé por las antojas De que está aquí Y cuando nos metemos Pues Como veréis Es esto Es una pequeña Casetilla oculta Que se supone Que será para Un NPC Que se llamará Cazador Aunque Creo Que No hay ninguno En este momento Voy a esperar A que haya uno Y ahora os lo enseño Pero el crafteo Será de esta manera Como veis Es bastante fácil Aunque También se puede hacer Como veis Se puede hacer de dos maneras Se puede hacer con hierro también Aparte de con madera Aunque realmente Al final Va a dar el mismo Y Hagamos el que hagamos Pues va a salir igual ¿No? Así que yo creo que el de madera Va a ser bastante más barato Aunque necesite cuero Y el de hierro No lo necesite Y ahí va Mark Smith A convertirse En el cazador Bueno El cazador Lo que se supone Que va a hacer Es cazar animales Todo lo que vaya viendo Y creo que también Nos va a defender De los mobs ofensivos Aunque no estoy muy seguro Así que vamos a hacer así Voy a coger un zombie Por ejemplo Y vamos a ver Que es lo que ocurre Cuando se lo ponga por aquí Pues va a ser que Que pasa Literalmente Del zombie ¿Eh? Bueno Voy a seguir Con las barracas Que ya las he puesto Por aquí Pero que todavía no se han construido Están en construcción Si no me equivoco Y... No Aún no han empezado Aquí la he marcado Para que se construya Y en algún momento Vendrá algún trabajador Que no esté ocupado Y se pondrá a construirlas En este lugar Así que Mira Por ahí vienen Y bien Ya está construida Aquí está la barraca Está el fuerte Y... Bueno El crafteo será de esta manera ¿Vale? Será con una espada Sea de piedra Sea de madera O sea de hierro Va a dar lo mismo Y un arco Aparte de rellenar Todos los huevos Que faltan Con madera Como veis Es una construcción Bastante chula Y... Tiene sus camas Y tal Por lo tanto Si queréis Incluso podéis utilizarla También de casa Está bastante chulo Ahí como veis Se ha creado Pues un guerrero Es un soldado Del fuerte Que va a defender Tanto el fuerte Como los alrededores Cuando hayan salvajes ¿Vale? Cuando hayan bárbaros Pues... Les atacará Los matará Y... Bueno Pues defenderá El resto de la población Aunque realmente En este momento Los granos no atacan A la población Pero bueno Siempre cuando nos encontramos Nosotros Si que nos atacan A nosotros Así que nos quitamos El peso De tener que enfrentarnos A ellos ¿No? Aquí por ejemplo Se ha puesto la puerta Mirando hacia allá Cosa que queda bastante mal Porque realmente Podemos mejorar Podemos mejorar el nivel Por ejemplo Antes la torre Era de madera Y ahora se está convirtiendo En una torre de piedra Aunque creo que No lo ha convertido Totalmente de piedra Sino que dejan Sí, dejan parte De madera Como veis La panadería También la he mejorado Al nivel 2 Le han puesto Un pequeño edificio Aquí con cofres Aquí al lado también Aunque inicialmente No va a servir para nada Pero... Queda bastante bien Estáticamente Y el molino Lo han agrandado Cosa que Me ha molestado un poco Porque me está cogiendo Ya parte de la granja Así que... Bueno, la moraleja es Separad los edificios No lo dejéis pegados Porque si no Se lía Se lía muchísimo Y bueno, pues Esto es lo que va a seguir Ocurriendo con Todo lo de vídeos Si queréis Puedo incluso mejorar Un poco algunos edificios Para que veáis Como serían Y... Bueno, pues este sería La... Torre de castillo ¿Vale? Hay 3 tipos de torre Antes de nada Esta sería la torre de castillo Y... Está en nivel 3 En este momento De piedra Voy a darle otra vez A ver si mejora Hasta nivel 4 Sí, va a volver a mejorar Y este sería el nivel 1 De todas las torres Aunque en este caso Es la torre de ciudad Voy a darle también A mejorar Al nivel 2 A ver cómo mejora A ver si es diferente De la torre de castillo Y aquí sería también Nivel 1 De la torre Bueno, la torre de vigilancia ¿No? Voy a darle también A construir A ver cómo van evolucionando Cada una de las torres Y... Vamos a ver Qué... Qué tal, ¿no? La verdad es que Tengo ganas de ver Cómo sería En el último nivel Todos los edificios Así que igual Me lío un ratito Y... Lo miro todo Así que ahora nos vemos Y bueno, vamos con la última parte De este mod Que serán los crasteros De la torre Que es este Más el del blacksmith Que es la herrería Sería este otro Y... Bueno, pues las torres Al nivel máximo Que yo he podido alcanzar Porque se ha bugueado Un poco alguna torre Pues... Sería este Esta sería la de castillo Esta sería La de ciudad Y esta sería La de... ¿Cómo se llamaba esta? No recuerdo muy bien Cómo se llamaba A ver... Vente para acá La de... Ahí está La de... La tower watch Vamos, la de vigilancia Y ahora El blacksmith Que lo tenemos por aquí En la herrería Está... En este lugar Este ya está en nivel 3 ¿Vale? Lo he mejorado al máximo Al principio no sale tan pro Y... Aún así todavía le faltan Algunas cosillas Solo que... Está un poco buggy En este momento Pues no se puede terminar Igual cerrando minecraft Y volviendo a abrirlo Pues se puede hacer Pero bueno Ya me he tirado mis pocas orillas Jugando con este mod Para enseñaroslo todo Aquí tenéis alguna Que otra casa Que también podéis hacer Por ejemplo Esta sería la casa Al nivel máximo Este sería el nivel anterior La que está con el tejadito verde Y... Bueno Aquí tenéis la granja También nivel máximo Tengo... No sé ¿Qué más he puesto Al nivel máximo? Eh... Ah sí Esto Esto Fijaos aquí La... Bueno El fuerte Al nivel máximo Que cosa más chula Tío Está genial Es una... Es una pasada Bueno Yo creo que Aquí se termina el mod Espero que os haya gustado Un montón Si así pulsad like Y favoritos Recordad que esto Va a dar muchísimas Horas de juego Así que... Fijaos La aldea De no haber nada Al principio del vídeo A... Lo que acabo de hacer aquí Es una pasada Bueno Como ya digo Si os ha gustado Pulsad like Y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y... Hasta luego Prrrr... 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 Gracias por ver el video.